Al sentir tu calor, alasándome, me seguí al resplandor, descubriéndote Y un sentimiento bello y total, de pasión y la piel Una fuerte atracción, devorándonos, hasta dar corazón, de tu corazón Y un beso tierno, amarte mujer, una vez y otra vez Quise afundirme en tu piel, podría llegar hasta el cielo Solo dame tu amor, dame más ganas de vivir Quise afundirme en tu piel, podría llegar hasta el cielo Solo dame tu amor, dame más ganas de vivir Dame más ganas de vivir Dame más ganas de vivir Al sentir tu calor, alasándome, me seguí al resplandor, descubriéndote Y un sentimiento bello y total, de pasión y la piel Una fuerte atracción, devorándonos, hasta dar corazón, de tu corazón Y un beso tierno, amarte mujer, una vez y otra vez Quise afundirme en tu piel, podría llegar hasta el cielo Solo dame tu amor, dame más ganas de vivir Quise afundirme en tu piel, podría llegar hasta el cielo Solo dame tu amor, dame más ganas de vivir Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!